Yo vengo de golpes, tristezas, desilusiones. Mi mamá me la mataron. Con 14 años y sin miedo me fui a las calles. El peor de los bajos mundos. Bandolerismo, droga, prostitución, delincuencia. Me violaron. Se apareció Cairo. Serio, respetuoso. Y me llevó a su casa. Extrañaba tener una familia, por lo que Cairo se convirtió en mi familia. Si quieres aprender a pelear y a defenderte, yo conozco a alguien que te puede enseñar muy bien. Y ahí fue donde conocí a mi entrenador. Ni hombres, ni mujeres podían conmigo. Me tenían pánico. En estos momentos te puedo decir que no cambio mi vida por otra. Porque las cosas que absorbí me han hecho en este momento lo que soy. Mi nombre es Adi León. Esa es parte de mi historia. Eso es parte de mí. Es parte de mí. Sí. Sí. Gracias.